La dirección del Grupo Empresarial de Materias Primas Mayabeque dio apertura en el municipio de Quibicán a la casa de compra fija administrada por un cuenta propia ubicada en la Comunidad 17 de Mayo del Consejo Popular San Felipe. Nosotros estamos haciendo este tipo de trabajo con los clientes por cuenta propia. Roberto es el primero que logra tener un cliente de un trabajador por cuenta propia insertado en esta modalidad, lo cual espero que funcione bastante bien porque las condiciones tienen para hacer. En consonancia con la política actual adoptada por la empresa, esta casa se convierte en la primera de su tipo en la provincia. Porque hay consejos populares que están muy distantes y a los clientes se les dificulta mucho venir hasta la casa de compra, ya sea porque lo que tienen es un poquito de materias primas y lo otro que no tiene el transporte para llevarla a la casa de compra. Impulsar la recuperación de materias primas es una primicia en estos momentos, pues este material recuperado contribuye a la sustitución de importaciones en los procesos industriales. Chávez y Hernández desde Quibicán en directo.